para muchas personas cuando se despiertan el día no comienza hasta que se toman una tacita de café por la mañana para muchos es una rutina vamos a decir sagrada es como si fuera un ritual y si no toman su tacita de café estas personas no van a ser las personas que quieren ser el resto del día verdad y usted no está solo usted no está sola eso se repite señor señora me está escuchando en muchos hogares alrededor del mundo sobre todo en nuestra cultura latina hispana hoy día la mayoría no se siente culpable de estar consumiendo el café porque porque todos los días cada vez más estudios científicos concuerdan y dan fe de los beneficios para la salud y van desde las enfermedades cardiovasculares neurológicas la diabetes tipo 2 e incluso fíjense la depresión científicos de la organización mundial de la salud ellos sugieren que beber dos tacitas al día eso puede reducir la mortalidad prematura en un 18% de nosotros hombres y hasta un 8% en ustedes las mujeres pero una cosa es que te lo digan y la otra muy diferente que ustedes experimenten no todo el mundo tiene la misma habilidad de poder soportar una taza de café en ayunas lo cual yo recomiendo jamás hacerlo con el estómago vacío porque escucha bien la acidez incluso descafeinado estimula la producción de ácido en su estómago el cual en ausencia de la comida eso nos va a dañar el estómago muchas veces señoras sé que por la prisa salimos a la de la casa en copetado por no llegar tarde al trabajo y lo único que nos da tiempo a tomar en esas primeras horas del día de una o dos o tres tacitas de café rápido esa es la manera más rápida de afectar su sistema digestivo yo sé que ese tema no es muy popular pero el café tiene sus cosas buenas eso estamos claro pero acelera la producción de ácido en tu estómago aquí en china y si todavía no has comido nada este podría dañar el revestimiento de su estómago causar la indigestión causarle incluso hasta acidez estómago lo mismo con el descafeinado pero no es el único riesgo fíjese puede causar por la cafeína no nerviosismo temblores incluso cambios de ánimo en el estado de la persona en el estado de ánimo de la persona puede aumentar los síntomas de ansiedad también puede incrementar la frecuencia cardíaca le puede dar irritabilidad y también la incapacidad para concentrarse ahora algo que yo recomiendo es hacer después de comer alimentos sólidos usted puede tomarse muy bien su tacita de café lo puede mezclar con mantequilla aquí si usted quiere bajar colesterol si usted quiere ayudarse a su sistema lo puede tomar como mi esposa lo usa con colágeno hidrolisado lo puede también con leche de almendra poner algo que pudiera limitar estos efectos negativos de la cafeína nada más para comenzar el día entonces a qué hora sería conveniente tomarse su tacita de café escucha esto si te interesa si no sigue haciéndolo como tú quieras nosotros tenemos un reloj interno que nos libera cortisol cuando nosotros nos despertamos y eso va a aumentar la sensación de alerta eso va a aumentar la sensación de energía en nosotros entonces la lógica nos dice que si el café tiene cafeína y la ingerimos en el momento en que la concentración de esta hormona está en el punto más alto no es la mejor idea ese pico es precisamente entre las ocho de la mañana y nueve de la mañana si tomamos café a esa hora es probable que nos sintamos sus efectos puede que no sobre todo si nosotros estamos acostumbrados señores y hemos desarrollado ciertas tolerancias de pronto usted que toma café de pronto no siente nada pero vale la pena por tanto esperar a que los niveles de corrección bajen y disfrute usted su taza de café cuando ya estamos algo hemos comido oye te gustan estos temas te invito a seguirme